What's gonna happen when we finally make it And we filthy on paper And we taking vacations And the kids are all grown And they living on their own We used to wear my hoodie It's the small of my cologne Yeah, I wanna know, I wanna know Cause I can't imagine anything Can never let you go Yeah, I wanna know, I wanna know Cause I can't imagine anything Can never let you go We started at 14 PNT Bueno gente, disculpen Mi descripción Pero es que tengo una broma Que la tengo que hacer O sea, la he tenido en la mente La he querido hacer Y no la he podido hacer So, para los que son nuevos a este canal Hola, mi nombre es Tachi Bienvenidos a PNT Family Suscríbanse en si aún no lo han hecho Denle un like a este video Para que estén pendientes A otros videos que vamos a estar subiendo Pero es momento de una broma Como la mano mío está tapada O sea, el fregadero Yo voy a meter la mano Como que se me quedó encajada Y el triturador me cortó la hora Y voy a estar usando Esta sangre que está aquí La compré hace tiempo Para hacer un prank Y no lo he hecho So, voy a estar utilizando esto Me lo voy a poner en la mano Para tomar la reacción de los muchachos Se supone que en esta broma Estuviera Chupi conmigo O sea, mi amiga Pero ella está envolta hablando con los muchachos Y no tengo tiempo para explicarle Que la vamos a hacer So, es ahora So, estén pendientes ¿Qué estábendita? 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 Mira, ¿qué estábendita? ¿Qué estábendita? ¿Qué estábendita? Ay, Dios mío Mira, hay gente En el sino En el sino En el sino Él no estábendita No estábendita Conta, vamos a la feira Aaaaaah Aaaaah ¿Qué estábendita? A ver Esta foto ¿Qué estábendita? Esta foto de Oh, mi hermano Cierra Exacto Es para eso ¿Qué estábendita? ¿Qué estábendita? Ah, no ¿Qué estábendita? Chupi Chupi No sé por qué. ¿Qué pasa? No, no, no. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Que malo, que malo huevo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh! Mami, papi, papi. Mami, papi. ¿Alguna un concierto? ¡Sí! ¡Viva la deuda! ¡Viva la deuda! ¡Viva la deuda! ¿Cómo se siente? ¡Ah, pero es bonito limpiar! ¡Viva la deuda! 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 ¡La deuda! ¡¿Que ya te cortaste? ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Empérate! ¡Espérate! ¡Esperate! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Pues la deuda! No sé No, no lo hago ¿Por qué no te mando a meter el dedo para ir con eso? Pero y por qué no sacan todos los trásteres de ahí, Mari? Se veja, se lo está grabando el móvil Espérate, piñeta, ¿qué tú haces? Se lo dejaba con el encamé No se ve a este rato ¿Por qué está el perpillado? Ya ¿Pero con qué carajo? Están las cepillitas No hay algo ¿Puedo cerrarme? Están listos La verdad es que si no la niñez, la verdad La verdad es la que tú ¿Pero no te cortaste? ¿Quieres la sortija? Es el que te preocupa la sortija y no el video ¡Así las gestias lo que te ayudó! ¿Olimị de dar el tapón se le muda? new A lo menos si me mueve verder enormemente Que no me riesgo Te hagan las piedras Deja ver No lo sé el Deja ver Los echaron en la banda, me acabé en laраст Los echaron en la mano, me acabé la mano Me dan la mano y yo sabía yo miraron y miraron el puerto el tejado que sangre yo no vi ni una poca sangre bueno pero yo no me importó pero es que tú estás es que me iba a dar risa no prendió no hizo ruido si él llega a hacer no pero tú sabes que aprende hace como que tú me hiciste una fuera de la no pero me echaste agua no han hecho agua y otra que te dije que se me olvidó cuál fue la otra como hiciste otra cosa que mira escucha pero cuál fue la otra broma que me hiciste me hiciste dos la del agua y me hiciste otra y eso no es nada yo te tengo para ustedes ando con cuidado pero en todo el lado no 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 con los maquillajes no pueden hasta ahí no propiedades no propiedades no lo que me hizo lo que me mira lo otro que me hizo fue que me dio una alita picante loca pero que me me hizo llorar ajá yo me tiró la alita y yo por poco me muero loca porque me hizo llorar no porque la salsa toda se parecía al mismo color todo soy yo la cogí y la mordí con todas las ganas que el far spray que compré no aparece donde el far spray ajá aquí aquí sentado no 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 es no No, es mi mujer, es que es ese... Aquí vamos a esperar que el Chelsea se devuelva primero. Al pelo. Vamos aquí. Ay, 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 ay. Y el Chelsea tiene que reaccionar primero y todo lo que vamos a hacer de que tú hablas. Qué pello tú hablas. Qué pello. Qué pello. Pero el Farspray está fuerte. Mamá. Eso... Eso huele a caraj... Por eso hay que aprovechar que la ventana está... Pacho, ¿tú sabes lo que está bueno hacer? Para que no te veas y echar... Escucha, echarlo, echarlo... Echarlo en el coso que tira... Que tira... El aroma. Sí, el steamer, así. Ya, ya viene por ahí. Lo que viene, lo que viene... Lo que viene. Lo que viene aquí, va. Lo que viene y va. Si, lo que viene aquí. Lo que viene aquí. Oye, lo que viene aquí. Sí, vaya aquí. Nada, no. Pues no sé cómo hay una semilla de la desam... y no aperta ¿Para que me haga otra? ¿Y que tu te duele? ¿Y que tu te duele? ¿Te dolió el culo? ¿Qué te lo pasa atrás? ¿Se dolió el culo? No, era el culo como... ¿Lo de tu leo? ¿Tú crees que me haces tu leo? ¡Venga, venga! ¿Para? ¿Tú crees que te duele? ¿Qué haces? ¿Es como un ruido? ¡Ruido! 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 Yo estoy aquí y no apesta nada. Si la persona ve que yo tengo la nariz de tuyo, yo puedo verlo. Tú puedes verlo. Tú puedes verlo. Tú puedes verlo. Yo no puedo porque no sé qué te pasa. Loco, no apesta. ¿Cómo que no apesta, Franchetti? Loco, Loco, apesta. Ves cara. 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 discussing los mol tenemos. Te vamos ahora. No deja la huele. Mira esta, 주itas pero sólo una mezcla de coño. Encuentrolas. Escuchanme, ¿te hueles? Se hable sin boca, papá. Yo no huele nada. Me huele un carajo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué da una cámara? y qué pasa semana ya para tanto de no me está no me está no me está pero es que no dejame sentar ya veo ya no te quedas yo quiero ver lo que no fuera es porque yo yo estoy aquí y nada como que yo si vengo de allá contigo y ya p aquí em ¡Suscríbete! 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 ¡Cascio! ¡Suscríbete! ¡No, no lo hiciste. ¡No lo hiciste! ¿Como lo tuyo? No, es que huele abombado, huevo huevo ¿No se le cayó un huevo? No necesita esta bolsa De verdad ¿Por la mañana no necesita huevo? ¿Yo? Sí, yo comí un huevo frío Y la llevé a la nariz Y junto Y junto ¿Quién me hacía esto? A la misma huevo Solo está poniendo la nariz con su pieza No está poniendo la nariz No está poniendo la nariz Nadie me ha tocado esto hoy Ya Se acaba Mira el huevo se manchó Esa es huella 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 No está poniendo la nariz Esa es huella Esa es huella Esa es huella Es huella Es huella Es huella ¡Suscríbete!